La Agencia Acordo Turismo sacó el mes del cicloturismo, ahora en mayo, y estamos incluidos. Tenemos un recorrido, un circuito preparado para el día sábado 21 y el domingo 22, el sábado 21 a partir de las 5 de la tarde. Bueno, también ya vamos a sacar obviamente toda la información, pero se pueden inscribir en la oficina de turismo, porque la actividad va a ser gratuita, es con un guía, por supuesto. Va a ser un poco como veníamos trabajando en la temporada, por un recorrido por la costa del río. El sábado además tenemos una doble propuesta, porque vamos a cerrar con turismo astronómico, para los mismos que quieran hacer actividad y después engancharse en la actividad de turismo astronómico. Y el domingo, para quienes no pudieron el sábado, el domingo a la mañana, también a las 10 de la mañana, también pueden hacer el recorrido de cicloturismo. A rodar entonces. A rodar y aprovechar que además los días ahora en esta época, viste que el día está muy lindo, el sol la verdad que calienta ahí, está muy bello todo el paisaje de otoñal, así que aprovechar. Y siempre abierto a residentes, a vecinos como turistas. Sí, por supuesto, esta actividad sí está abierta a todo el mundo, por una cuestión de protocolo tiene un cupo limitado, pero, bueno, nada, ya se pueden ir anotando en la oficina de turismo, ya vamos a sacar ahí, por eso hacemos un doblete, para quienes no pueden el sábado que puedan también el domingo hacerlo.